Eres el brillo de mis ojos, claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos, claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú